Bienvenidos a Con Cacharros de Oloco Hoy vamos a preparar un guilso de patata con salchicha Para ello utilizaremos unas salchichas, bien sean de pollo, bien sean de cerdo, como más os guste Un poquito de cebollino que utilizaremos al final para decorar Unas patatas tronchadas, un diente de ajo picadito, un poco de tomate triturado natural Un poco de cebolla y caldo de carne o de pollo, lo que más os guste Lo primero que hemos hecho es poner en una cacerola un poco de aceite para calentar Y echaremos la cebollita para pochar Vamos a bajar el fuego Y dejaremos que poche Mientras tanto vamos a cortar las salchichas en tres trozos y pincharlas para pasarlas por una sartén Vamos a dejar pochando la cebollita y mientras iré cortando las salchichas Tenemos la cebolla un poquito pochada y será el momento de añadir el tomate Para que se vaya sofriendo Damos un par de vueltas y mezclamos bien Y dejamos que vaya sofriendo Por otro lado, tengo una sartén preparada con un poco de aceite Tengo las salchichas troceadas que con un palillo he ido pinchando para que no nos estallen Una vez que esté bastante caliente, aunque ahora no está mucho, iremos echando las salchichas Para darles un doradito y luego reservaremos Vamos a dejar que se hagan las salchichas, que se termine el sofrito El sofrito como veis ya se va haciendo un poco En este momento vamos a incorporar el ajo Y ahora sí, que vamos a dejarle unos minutillos para que vaya cogiendo, vaya reduciéndose el agua Como podéis ver, las salchichas las que mantengo en la sartén Ya he parado el fuego, ahora las mantendré ahí simplemente Y nuestro sofrito ya ha reducido En este momento voy a rectificar un poco el punto de sal Aunque más adelante lo haremos Y añadiremos la patata Vamos a mezclar Le haremos unas vueltecitas Que se entreguen bien En este momento podréis echarle pimentón si es de vuestro gusto Yo en este caso, esta vez no voy a hacerlo Voy a hacer un guiso bastante básico Y añadiremos el caldo Que cubra las patatas Así, suficiente Y dejaremos cociendo Cuando esté el casi casi será el momento de añadir las salchichas Y rectificar por última vez el punto de sal Vamos a dejar que vayan cociendo Dejaremos unos 15 minutillos más o menos Ya está casi casi el guiso Lo primero que haremos será probar el punto de sal Nosotros lo hemos probado y está a nuestro gusto En el caso de que vosotros necesitéis añadirle algo más de sal Este sería el momento En el caso de que os hayáis pasado con anterioridad O bien diluís con el caldo O añadís algo más de patata Para que ya sabéis que la patata absorbe la sal bastante bien Bueno, lo siguiente que haremos Las salchichas que teníamos reservadas Las añadimos Con el juguito que podamos sacar de la sartén Que le va a dar algo más de sabor Que todo es importante aprovechar los juguitos Y ya dejaremos Que termine de cocer Hasta el punto que nos guste la patata Esto del tema de los guisos y la patata Pues bueno, va un poco a gusto de cada uno Hay a quien le gusta más entera Hay a quien le gusta que esté más deshecha Eso ya el punto lo elegís vosotros Nosotros lo vamos a dejar Un par de minutitos Y después taparemos Para que se termine de hacer ella sola Así que bueno Vamos a dejar que cuesta Para nosotros ya está acabado Nosotros la patata nos gusta bastante enterita En este momento Echaremos El cebollino que teníamos preparado Damos un par de vueltitas Apagamos Taparemos Y dejaremos reposar unos minutos antes de comer Dejaremos dos, tres minutillos Más o menos Pero como os decía antes La patata al gusto de cada uno Si os gusta más deshecha Dejarlo cocer un poco más Nosotros con esto es suficiente Bien, pues una vez reposado Ya hemos servido el plato Ya está listo para comer Así que simplemente quería mostraros El aspecto que tiene Espero que os haya gustado la receta Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!